Parece ser que los socavones ya se pusieron de moda durante este 2021, pues comienzan a salir por todos lados. Y es que aunque no se trata de un fenómeno nuevo, ni poco común, pues todos los años se presentan por aquí y por allá algunos de ellos, durante este 2021 los socavones han estado más presentes que nunca. Y en esta ocasión tocó el turno al municipio de Silao de la Victoria en el estado de Guanajuato. Fue sobre la carretera libre que conecta este municipio con la capital del estado, en el carril que va de Guanajuato a Silao, a la altura de la colonia Guadalupe, donde se abrió un agujero de poco más de 30 centímetros de diámetro. Automovilistas reportaron el lecho cerca de las 2 de la tarde y acudió Protección Civil, quienes abrieron el boquete para apreciar la verdadera magnitud del mismo, quedando al descubierto un hoyo de aproximadamente un metro de diámetro y más de un metro 30 de profundidad, el cual tiene en su fondo aguas negras y se encontraba muy cercano a una línea de drenaje del sistema de agua potable del municipio de Silao, por lo que se sospecha que una fuga o ruptura de una tubería pudo ocasionar el socavón. El tráfico de la vialidad fue confinado al carril izquierdo, mientras se decidía si el paso se cerraba de manera total y se desviaba para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.